Sí, comerciantes del mercado Iván Montenegro se están preparando para recibir a los clientes que buscan uniformes para las festividades patrias. El calzado nacional oscila entre los 400 y 700 córdobas dependiendo del tamaño que busquen. También están ofreciendo las camisas escolares, manga largas y cortas, así como faldas de diferentes estilos y tamaños. Tenemos las camisas manga larga y todo lo que es para el mes de los 14. ¿A qué precio? La camisa, 160 la manga larga. ¿Y la falda? 260, depende. ¿Esperar que las ventas continúen mejorando? Sí, sí, de hecho que ya andan cotizando bastante los precios. Como ustedes ven aquí hay zapatos para colegial, para adultos, para niños, para juveniles, que son de cuero, de buena calidad. Es un zapato garantizado que les va a durar todo el año, no van a comprar zapatos dos y tres veces al año. La secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua anunció que en este centro de compras estarán desarrollando importantes obras. Nosotros vamos a darle mantenimiento a la nave principal, donde se encuentran diferentes tipos de actividad económica. Vamos a mejorar más de 20 columnas que son de metal, que ya por los años ya se encuentran un poco corroídas. Entonces tenemos en nuestros planes de inversión de aquí del mercado Iván el mejoramiento de estas columnas. Durante el recorrido realizado este sábado, se pudo notar la limpieza y seguridad con el que cuenta el mercado Iván Montenegro. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.